Me la pego porque hoy se me da la puta gana A nadie pido permiso para irme de farra en farra La tristeza para mí se acaba con puro guaro Es normal que las mujeres nos dejen muy despechados La que ya se fue, se fue y ahora chupemos guaro Y la que llegué, que llegué para sacarme este clavo Si ella se largó con otro, de otra estoy enamorado Seguiré de farra en farra, no me importa que amanezca La verdad si estoy borracho, estoy borracho por ella La tristeza para mí se acaba con puro guaro Es normal que las mujeres nos dejen muy despechados La que ya se fue, se fue y ahora chupemos guaro Y la que llegué, que llegué para sacarme este clavo Si ella se largó con otro, de otra estoy enamorado La que ya se fue, se fue y ahora chupemos guaro Y la que llegué, que llegué para sacarme este clavo Si ella se largó con otro, de otra estoy enamorado La que ya se fue, se fue y ahora chupemos guaro